El príncipe William y Kate Middleton han compartido una deliciosa actualización sobre sus dos hijos mayores, el príncipe George y el príncipe Lewis. Los orgullosos padres recientemente revelaron que George, de 11 años, y Lewis, de 5 años, están desarrollando sus propios intereses y personalidades únicas. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Según fuentes cercanas a la familia real, el príncipe George está desarrollando una pasión por los deportes, particularmente el fútbol y el rugby. El joven príncipe ha sido visto asistiendo a varios eventos deportivos con sus padres, animando a sus equipos favoritos con entusiasmo. William y Kate están emocionados de ver a su hijo desarrollar un amor por la actividad física y el trabajo en equipo. Mientras tanto, el príncipe Lewis está mostrando un lado creativo, disfrutando de las artes y manualidades, y la música. El pequeño príncipe ha sido visto jugando con pinturas y libros de colorear, e incluso ha sido conocido por cantar en ocasiones. William y Kate están encantados de ver a su hijo menor explorar sus talentos artísticos y expresarse de nuevas y emocionantes maneras. La actualización llega cuando la familia real se prepara para el nuevo año escolar. El príncipe George entrará en el año 7, mientras que el príncipe Lewis comenzará la recepción. William y Kate están sintiendo una mezcla de emociones a medida que sus hijos crecen y se vuelven más independientes. A pesar de sus ocupadas agendas, la pareja real prioriza el tiempo en familia y se asegura de pasar momentos de calidad con sus hijos. Están comprometidos con dar a George, Lewis y su hija Charlotte una infancia feliz y estable, lejos del spatlat. La actualización ha deleitado a los fanáticos de la familia real, que siempre están ansiosos por escuchar sobre los últimos desarrollos en la vida de los jóvenes príncipes. La dedicación de William y Kate a sus hijos es verdaderamente admirable, y está claro que están criando una familia feliz y bien adaptada. Además, la actualización ha destacado la importancia de la familia y la crianza de los hijos en la vida de la pareja real. William y Kate están demostrando que, a pesar de sus responsabilidades reales, la familia es su prioridad principal. En conclusión, la actualización de William y Kate sobre sus hijos es un recordatorio conmovedor de la importancia de la familia y la crianza de los hijos. A medida que George, Lewis y Charlotte crecen y se desarrollan, es claro que sus padres están comprometidos con apoyarlos y guiarlos en cada paso del camino.